Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de los procesos de decisión de Marcon. Cuando hemos vuelto al enfoque de grafos, el primer vídeo que hemos visto era sobre teoría de la utilidad y el segundo sobre teoría de la información. Estas dos teorías nos permiten, por así decirlo, crear agentes inteligentes que sean lo más racionales posibles, por lo menos bajo nuestro concepto de racionalidad, que era, según vimos en esos vídeos, que era la maximización de la utilidad esperada. Entonces, en base a esa información, hemos podido definir, por ejemplo, también las redes de decisión, que es una forma de tomar decisiones, pero con redes bayesianas en vez de con grafos. Hoy volvemos de nuevo a lo que es el enfoque de grafos. Y aquí, antes de empezar, he querido poner un cuadro, antes de empezar con los procesos de decisión de Markov, en inglés, Markov Decision Processes, ¿de acuerdo? O MDPs, o MDPs, ¿de acuerdo? Pues he querido crear este cuadro para, bueno, pues saber cómo se relaciona este tipo de algoritmos con lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Básicamente, nosotros podemos tener entornos observables totalmente o parcialmente, ¿de acuerdo? Entonces, según teníamos, si veíamos todo, si nuestra gente veía todo el entorno o solamente veía parte, hasta ahora hemos visto búsqueda en grafos o búsqueda limitada en grafos. Limitada en el sentido de que poníamos un límite máximo, una profundidad máxima hasta la que llegar, ¿vale? A recordar los algoritmos como profundidad iterativa, ¿de acuerdo? O profundidad limitada, en la cual, bueno, pues ponemos un límite para poder llegar hasta ahí, ¿de acuerdo? Eso es solamente cuando tenemos entornos deterministas, porque cuando tenemos entornos no deterministas, ¿de acuerdo? Pues estos enfoques eran bastante ineficientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tenemos entornos que son no deterministas, se utiliza otro tipo de algoritmos que son bastante más útiles, que son los Markov Decision Processes, como digo, los MDPs, ¿de acuerdo? Este tipo de algoritmos solamente se aplica cuando tenemos total, cuando el entorno es totalmente observable, ¿de acuerdo? Si fuese parcialmente observable, tenemos que utilizar una variante que se llaman PONDPs en inglés, que es Partial Observable en Markov Decision Processes, es decir, proceso de decisión de Markov en entornos parcialmente observables. Estos dos algoritmos, básicamente, esta es una ampliación de este, ¿de acuerdo? Una modificación de este. Como digo, se utilizan cuando tenemos entornos que son no deterministas en cuanto a sus acciones, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros realizamos una acción y no sabemos si el resultado de esa acción está totalmente determinada, ¿de acuerdo? O hay cierto grado de incertidumbre en cuanto a su resultado. A lo mejor, como digo muchas veces, el robot quiere avanzar y no puede. O a lo mejor en un momento dado, supuestamente tiene que avanzar un metro y resulta que avanza 90 centímetros o un metro diez. Siempre hay un pequeño grado de incertidumbre. Entonces, en esos casos es cuando son útiles los MDPs. Como digo, la diferencia entre MDP y POMDP son si es totalmente o parcialmente observable el entorno. Entonces, vamos a empezar a definir este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando que en este tipo de procesos ya tenemos la utilidad. Aquí, en principio, no tenemos utilidad, aunque la podríamos incluir. De hecho, ya vimos, por ejemplo, en teoría de juegos, cómo se puede incluir la utilidad. Y, de hecho, ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo pasar precisamente de este tipo de enfoque a este tipo de enfoque. Y, bueno, pues simplemente deciros eso, que si tenéis un entorno determinista, aunque podéis utilizar MDPs, pero lo suyo es directamente, bueno, pues en estos casos utilizar búsqueda en grafos en la cual, pues incluimos la utilidad dentro de lo que serían los costes que ya tenemos y demás. Bueno, pues lo incluimos ahí y ya está, ¿de acuerdo? Al igual que nos ha pasado, por ejemplo, en los modelos ocultos de Markov con las redes bayesianas, representar en un momento dado una situación estática con una red bayesiana es relativamente sencillo. Pero en cuanto metíamos el paso del tiempo, la cosa se complicaba. En ese enfoque lo hemos solucionado con los modelos ocultos de Markov. Es decir, Markov nos permitía hacer una simplificación y de esa forma poder tratar precisamente con ese paso del tiempo de una forma más, bueno, mucho más óptima, ¿de acuerdo? Eso era en redes bayesianas. Ahora vamos a ver qué pasa aquí en el enfoque de grafos si tenemos ese mismo tipo de situación. Es decir, nosotros tenemos que evaluar lo que es el paso del tiempo. A ese problema, dentro de lo que sería ya la toma de decisiones, en la cual tenemos utilidad, se le llama problema de decisión secuencial. O sea, los procesos de decisión de Markov precisamente se desarrollaron para solucionar este problema. ¿Qué nos dice este problema? Pues al igual que pasa con otro tipo de variables que pueden, en un momento dado, las decisiones que tomemos anteriormente pueden afectar a lo que hagamos, es decir, a las cosas que se realicen en el futuro, ¿vale? Es decir, el pasado y el futuro están relacionados a través del presente, que es lo que vimos cuando vimos Markov. Pues la utilidad pasa lo mismo. La utilidad depende de una secuencia de acciones, ¿de acuerdo? Es decir, en los entornos secuenciales, las acciones que hayamos tomado anteriormente, pues han generado un tipo de utilidad que puede afectar al cálculo de utilidad de lo siguiente que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, como digo, que la utilidad depende de las secuencias de acciones, cuando tenemos entornos secuenciales, en vez de una única acción, que recordad que son los entornos episodicos. Es decir, entornos episodicos es cuando nosotros podíamos centrarnos solamente en la situación actual y nos daba igual lo que hubiera pasado antes, nos da igual lo que vaya a pasar después porque todo está contenido ahí y no afecta, ¿de acuerdo? Entornos episodicos, imaginaros, pues en una cadena de montaje, cada una, por así decirlo, de las piezas, si hay un enteje artificial que tiene que revisarlas o tiene que hacer algo, pues esos son entornos episodicos, porque lo que vaya a hacer en ese momento con esa pieza es independiente de la pieza anterior o de la pieza siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vimos al principio, cuando vimos las características de los entornos dentro de la enteje artificial, bueno, pues vimos estas dos características y, bueno, pues es para dejarlo claro. Por otro lado, vamos a empezar a definir la utilidad, ya lo hemos visto en teoría de la utilidad, pero para centrarnos aquí un poco, pues la utilidad la vamos a definir dentro de los procesos, los procesos de decisión de Markov, como la suma de recompensas obtenidas a lo largo de una secuencia de acciones. Es decir, cada una de las acciones va a reportarnos una recompensa, ¿vale? Esa recompensa en un momento dado puede ser positiva o negativa, es decir, puede ser una recompensa tal cual o puede ser una penalización, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que históricamente se le suele llamar recompensas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a definir es que nosotros, según vayamos avanzando en el tiempo, vamos obteniendo, como digo, recompensas, que pueden ser positivas o negativas. Entonces, eso lo vamos a ir sumando. Y esa suma de recompensas es lo que vamos a llamar utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya, bueno, es una definición, aunque un poco informal, pero, bueno, una definición que nos va a ir acercando a cómo vamos a utilizar precisamente la utilidad y las recompensas para introducirlo dentro de lo que sería la búsqueda en grafos y así obtener los MDPs, ¿de acuerdo? Para entender los procesos de decisión de Markov, vamos a volvernos hacia atrás un poco y recordar que estos son procesos que están basados en grafos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, recordar que cuando estuvimos viendo búsqueda en grafos al principio del todo, bueno, pues vimos una serie de algoritmos de búsqueda en grafos y luego estuvimos viendo que cuando había un adversario, ¿vale? Cuando ya teníamos nuestro agente compitiendo contra otro agente, por así decirlo, pues, bueno, pues vimos un algoritmo que se llamaba Minimax, ¿de acuerdo? Este algoritmo, lo comento ahora porque, readaptándolo, vamos a ir llegando a lo que son los procesos de decisión de Markov y creo que haciéndolo así se entiende bastante mejor que si directamente os pongo el grafo del proceso de decisión de Markov. Verán, cuando en un momento dado nosotros definimos este grafo, tenemos dos tipos de nodos, los nodos Max, que eran, por así decirlo, los de nuestra agente, y los nodos Min, que eran los de la agente contrario, ¿de acuerdo? En este caso, lo que decíamos es que los hijos de los nodos Min iban a ser nodos Max, ¿de acuerdo? Que eran nuestras decisiones, ahí le asignábamos una utilidad, fue la primera vez que hablábamos de utilidades, por eso lo he rescatado, ¿de acuerdo? Hablábamos de utilidades, cada una de estas acciones le reportaba una utilidad a nuestra agente y claro, está claro que el adversario lo que va a intentar es siempre escoger aquella opción que minimice nuestras opciones y maximice la suya, ¿de acuerdo? Entonces, Minimax, de hecho, era para juegos de suma cero, en el cual lo que nosotros perdíamos, el adversario lo ganaba. Entonces, en este caso, de estos tres, el menor era tres, por eso se le asigna ese valor a Min, era el valor de utilidad que tenía Min, este nodo Min, ¿de acuerdo? De aquí el mínimo era dos, se le asignaba aquí, y de aquí el mínimo también es dos y se le asignaba aquí. De esa forma, nosotros, ¿vale? Nuestra agente podía elegir a su vez la opción que maximizase sus opciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, de tres, dos y dos, la mejor opción era tres y por eso aquí la utilidad que se le asignaba este nodo era tres, ¿de acuerdo? Esto simplemente como recordatorio. Entonces, ahora una vez que ya lo hemos visto y partiendo de Minimax, podemos ver el no determinismo de las acciones como un adversario que no sabemos qué va a hacer, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, en vez de nodos Min, ¿vale? Porque en ese caso sabemos que nuestro adversario sabemos lo que va a hacer, que es intentar que ganemos lo mínimo, ¿de acuerdo? Nosotros, para ganar lo máximo, pues en este caso podemos empezar a verlo como, bueno, pues ese no determinismo lo podemos empezar a ver como un adversario, pero que no sabemos lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que cambiar, de alguna forma, estos nodos de aquí para ver cómo podemos evaluar nuestras opciones y de esa forma volver a obtener aquí una utilidad a partir de lo que computemos aquí, ¿de acuerdo? A partir de Minimax, podemos definir un algoritmo que en aquel momento simplemente lo comenté por encima porque dije, bueno, pues esto lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Cuando veamos los procesos de decisión de Marco. Como alternativa a este, estuvimos viendo otro, que era Hminimax, ¿de acuerdo? Y también, recordad que teníamos otro algoritmo, no confundirlo con esto, que era Specti Minimax. En el Specti Minimax era aquel en el que entre los nodos Max y los nodos Min se metían nodos de azar, ¿de acuerdo? Porque eran juegos en los cuales se tiraba dados, había cierto componente de azar, ¿de acuerdo? Entonces, eran nodos que se introducían entre los nodos Max y los nodos Min, ¿de acuerdo? Aquí es algo parecido, el Specti Max es algo parecido, pero como digo, lo que hacemos es sustituir al adversario por nodos de azar, ¿de acuerdo? Realmente, dentro de lo que es el mundo este, de lo que es los procesos de decisión de Markov, se lo suelen llamar nodos Q, ¿de acuerdo? Q-Nodes en inglés. De esa forma, lo que hemos hecho es sustituir los nodos Min por nodos de azar. No tenemos nodos Min, por eso digo que no confundirlo con Specti Minimax, ¿de acuerdo? Este es Specti Max, porque tenemos por un lado nodos azar, por así decirlo, y nodos Max, ¿de acuerdo? Lo de Max viene de aquí y el Specti, bueno, pues de esperar, ¿no? De esperado, y esto viene pues por los nodos estos de azar, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, no sabíamos lo que el adversario iba a hacer. Pero sí que podemos, en este caso, perdón, lo podemos ver como un adversario que no sabíamos lo que iba a hacer, ¿vale? Entonces, pero lo que sí podemos es calcular las probabilidades de que se realicen ciertas acciones. Entonces, yo dije en el primer vídeo, cuando vimos teoría de utilidad, que la toma de decisiones era una combinación de lo que habíamos visto en búsqueda en grafos con lo que hemos visto de utilidad, pero utilizando la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Es decir, de alguna forma, nosotros en este nodo lo tenemos que computar, de alguna forma, sabiendo que si estas son las utilidades, ¿de acuerdo? Aquí, como digo, no tenemos un adversario, lo que tenemos es que nosotros vamos a ejecutar una acción y no vamos a saber exactamente cuál es el resultado correcto que se va a dar, ¿de acuerdo? De estos tres, ¿vale? De estas tres posibilidades, son las tres posibilidades que se pueden dar una vez que realicemos esta acción. Habrá alguna de ellas que tenga más posibilidades, puede ser esta, P2, puede ser que sea la que tenga mayor probabilidad, y P1 y P3 pueden ser probabilidades más pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es que se ejecute esta acción, que es la que nos reporta mayor beneficio, mayor utilidad, pero puede ser que se ejecute esta o se ejecute esta, ¿de acuerdo? Entonces, es así como en un momento dado, lo que vamos haciendo es sustituyendo dentro del algoritmo minimax, pues, sustituimos los nodos min por los nodos q. Ahora lo que tenemos que ver es cómo calcular esto, ¿de acuerdo? Cómo calcular el valor de utilidad. Y ya más o menos, si habéis seguido mi curso y mis vídeos, podéis intuir que vamos a hacer algún tipo de suma ponderada con estos valores de utilidad y estas probabilidades, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es coger lo que es el algoritmo minimax, tal cual, y cambiamos los nodos min, como digo, por nodos q, ¿vale? Y eso lo que significa es cambiar la función que en un momento dado se utiliza aquí para calcular las cosas. En aquel momento, con minimax utilizábamos una función mínimo, ¿vale? Era el mínimo de las que había aquí abajo, pues en los nodos q lo que vamos a hacer es una suma ponderada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es sumar cada uno de estos valores, pero antes multiplicándolo por las probabilidades que hay de que se ejecuten cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo he puesto, el sigma, este, mayúscula, letra agrega sigma, mayúscula, significa sumatorio de las probabilidades por sus utilidades, ¿de acuerdo? Entonces es lo que hemos hecho aquí. En este caso, este tiene más posibilidades, un 50% de que sea esto. Este tiene menos posibilidades, a pesar de que obtenemos un mayor beneficio, una mayor utilidad, tiene menos posibilidades que este. Y por último, este que tiene una utilidad intermedia, es el que menos posibilidades tiene porque solamente tiene un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esos tres valores, vamos a suponer, como siempre, como nos pasó en los modelos ocultos de Markov, que las probabilidades las tenemos, ¿de acuerdo? Si no las tuviéramos, tendríamos que aprenderlas, y entonces eso ya se genera algoritmos de aprendizaje, y de hecho, a partir de los MDPs, se saca lo que sea el aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Que ya lo veremos. Entonces, como centrándonos de nuevo aquí, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este, este por este, y este por este, sumarlos, y ese es el valor que nos da, 6,7, ¿de acuerdo? Ese es el valor de utilidad que tiene asociado este nodo Q. Si lo hacemos con este, nos daría 4, y si lo hacemos con este, nos daría 4,7, ¿de acuerdo? Esto es 0,1, 0,8 y 0,1, por si no lo veis, esto es 0,2, 0,1 y 0,7, ¿de acuerdo? Y estos valores son 2, 4 y 6, y estos 14, 5 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, multiplicáis, sumáis, multiplicáis, sumáis, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos los nodos Q, los valores de los nodos Q, pues ya lo único que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre en el algoritmo minimax, es decir, aquí nos cogemos el máximo. ¿Qué es lo que viene a simbolizar esto? Lo que viene a simbolizar esto es, yo tengo 3 opciones, ¿de acuerdo? Puedo ejecutar 3 opciones diferentes, pero cada una de ellas puede tener resultados inciertos. Por ejemplo, esta, lo normal es que se ejecute esto, pero podría ejecutarse esto. Aquí, lo normal es que se ejecute esto, porque tiene un 0,8, pero podría ejecutarse cualquiera de estas dos, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo, lo normal es que se ejecute esta, que tiene un 0,7, pero podría ejecutarse esta o esta también, ¿de acuerdo? Es decir, el resultado de la acción es incierto, ¿de acuerdo? Hay ciertas probabilidades de que se ejecute, que se obtenga el resultado que yo espero, pero hay ciertas probabilidades de que se den resultados que yo en principio no espero, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, pues nosotros lo que hacemos es que elegimos la acción que en un momento dado nos pueda aportar el máximo de utilidad. Y eso para poderlo hacer, ¿vale? Ya luego veremos más adelante que la mejor opción es hacer esta suma ponderada según la probabilidad, ¿de acuerdo? Suma ponderada de utilidades, de las utilidades que hay en el nivel inferior, en base a las probabilidades de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo ponemos de momento. Esto, como quien dice, es la base. Ya nos estamos acercando, por no decir que ya estamos en los procesos de decisión de Markov. Lo que pasa, que ahora vamos a ver que, bueno, pues esto tiene ciertos problemas y tenemos que mejorarlo, ¿de acuerdo? Antes de avanzar, me gustaría remarcar las diferencias entre lo que es el algoritmo minimax y el algoritmo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Spectimax en cuanto a su uso, ¿de acuerdo? Lo digo sobre todo porque si lo utilicéis también en juegos, que sepáis qué ventajas podéis obtener simplemente con este cambio, ¿de acuerdo? Una de las características que tenía el algoritmo minimax, que ya lo dijimos en su día, era que era un algoritmo demasiado, bueno, pues demasiado conservador, por así decirlo. Como era tan conservador, pues lo que hacía es que se aseguraba las victorias, ¿vale? Suponiendo que el adversario era muy, bueno, pues era muy bueno, ¿vale? Y buscaba, pues, la seguridad, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál era el problema? Que los resultados que obtenía eran muy pobres en la mayoría de los casos, o sea, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa en un momento dado si tenemos este grafo de aquí, minimax, en el cual tenemos cuatro nodos hojas, dos nodos hojas por un lado, de valor 10, y otros dos, uno de valor 9 y otro de valor 11, ¿de acuerdo? Aquí estos dos nodos son muy parecidos, de hecho son iguales. Este de aquí tiene un valor muy parecido, pero un poquito inferior. Pero este de aquí nos da una notividad muy grande, 100, 10 veces estos de aquí, ¿de acuerdo? Lo ideal, en un momento dado, dado que este se parece mucho a estos, y tampoco se perdería tanto con respecto a estos, es utilizar esta acción. ¿Por qué? Porque si no nos sale esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues tampoco nos hemos perdido tanto con respecto a estos nodos. Pero si nos sale esta, pues ganamos muchísimo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con el algoritmo min? Bueno, con los nodos min, que nos va a coger el valor mínimo, ¿vale? Entonces, aquí, entre el 10 y el 10, no hay problema, cogemos uno de los dos y tendríamos el valor de este nodo, sería 10. Pero aquí, como coge el mínimo, como digo, bueno, pues cogería el valor 9. Y al coger el valor 9, en vez del 100, aquí tendríamos 9. ¿Qué pasa? Que luego nuestro nodo max va a coger el valor máximo, ¿de acuerdo? Entonces, entre 10 y 9 va a coger 10. Por eso remarcar en rojo esa acción, ¿de acuerdo? Eso no me refiero en cuanto a resultados pobres, porque en un momento dado hemos cogido una opción que lo único que nos va a reportar es un 10% más que si hubiéramos caído aquí. Y encima estamos perdiendo, por así decirlo, un montón, ¿vale? Con respecto a este nodo de aquí, ¿de acuerdo? En cambio, una de las ventajas que tiene lo que es Spectimax es que sí que es sensible a la escala de la utilidad. Es decir, nosotros en un momento dado, en cuanto a escala a lo que me refiero, es si por ejemplo aquí tenemos los valores de 1 hasta 100, ¿vale? Pues Spectimax es más sensible a esas diferencias de escala, con lo que se obtienen resultados, pues, mejores. ¿Qué ocurre? Ocurre que no nos estás asegurando el mejor resultado. Este nos asegura, por así decirlo, el mejor resultado, ¿de acuerdo? Pero este, en un momento dado, podemos caer aquí. Podemos caer en el 9, ¿de acuerdo? Y entonces estaremos perdiendo un poquito con respecto a aquí. Pero claro, esa pérdida tampoco es muy grande, sobre todo si tenemos en cuenta que podemos tener muchas posibilidades de caer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como decía, bueno, pues tenemos estos dos nodos y estos dos nodos, y ahora tenemos una serie de probabilidades, ¿de acuerdo? Con los nodos Q hemos dicho que lo que tenemos son probabilidades. Entonces, en un momento dado tenemos un 50% de caer aquí y un 50% de caer aquí. El resultado, como va a ser, o sea, la multiplicación y la suma, 10 por 0, 5 es 5, 10 por 0, 5 es 5, 5 más 5 es 10. Lógico, porque estos dos valores serán los mismos, ¿de acuerdo? Pero aquí, a pesar de tener un 50% de probabilidades aquí y un 50% de probabilidades aquí, bueno, pues 9 por 0, 5 son 4, 5 y 100 por 0, 5 son 50. Si sumamos ambos, nos da 54, 5, que es un valor bastante más grande que este. En cambio, entonces, bueno, me refiero que en cambio aquí, pues, imaginaros, ¿no?, la diferencia entre el 9 y el 54, 5. De hecho, aquí, aunque las probabilidades de este sean mayores, ¿de acuerdo? Imaginaros que aquí las probabilidades de este fueran de solo el 10%. Bueno, pues 100 por 0, 1 serían 10, ¿de acuerdo? Y este sería 9 por 0, 9 serían 8, 1, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que 10 más 8, 1 son 18, 1 e incluso 18, 1 sería mayor que este, ¿de acuerdo? Entonces, incluso cuando tenemos pocas probabilidades, siempre escoge esta opción. ¿Por qué? Porque, como digo, aunque caigamos en esta casilla, bueno, es un valor que es muy cercano a estas y entonces siempre nos va a salir, bueno, pues nos va a suponer una ventaja de coger esta opción. Entonces, en este sentido, Spectimax funciona muchísimo mejor. Entonces, como alternativa, ya lo decía en los vídeos que vimos de juegos, como alternativa al algoritmo minimax, está Spectimax y no lo desarrolla demasiado porque, como, bueno, íbamos a verlo aquí, bueno, pues no lo quise desarrollar demasiado y ahora, como veis, pues tiene unas ventajas que lo hace muy atractivo con respecto a minimax, ¿de acuerdo? ¿Qué desventajas tenemos ya con respecto al uso de Spectimax dentro de lo que es la toma de decisiones? Bueno, pues el primer problema que nos encontramos es que, como viene de un algoritmo que está basado en búsqueda, pues sigue teniendo costes exponenciales, ¿de acuerdo? Es decir, lo único que hemos hecho ha sido cambiar una función mínimo por una función suma ponderada. Entonces, todo el análisis que vimos cuando vimos minimax y cuando vimos búsqueda en grafos nos sirve exactamente igual. Y en ese análisis, pues vimos que tenía costes exponenciales, hacía intratable a largo, o sea, en cuanto teníamos muchos niveles, ¿de acuerdo? Hacia abajo. La segundo problema que tenemos es que, en este caso, no se puede poner el árbol, ¿de acuerdo? Si analizáis el caso justo anterior, veréis que en un momento dado, si aplicamos en la poda alfabeta, en cuanto llegásemos al 9, ¿vale? Como supuestamente ya es el 9, es inferior al valor 10 que tenemos en el otro lado, ya ahí nos seguiríamos y nos estaríamos perdiendo el 100, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como tenemos sumas ponderadas, no se puede hacer, o sea, es decir, no se puede podar, ¿de acuerdo? No se podría podar. En su día hablábamos, bueno, de que a lo mejor se podían establecer una serie de rangos y ver solapamientos entre rangos para aplicar una especie de poda alfabeta, pero en vez de con números individuales, con rangos de números, ¿de acuerdo? Pero en este caso, no os lo recomiendo. O sea, es decir, directamente si utilizáis este algoritmo de Spectimas, tenéis que calcular todos los valores, con lo que el coste que tiene es mayor que el minimax, es decir, le ganamos, por así decirlo, por un lado, a costa de perder por otro, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos un problema bastante, bueno, pues recurrente dentro de lo que es un algoritmo de búsqueda, y es que se repiten estados y cálculos, ¿de acuerdo? De hecho, aquí no se nota demasiado, pero recordad que en un momento dado, cuando estábamos en un estado, y por ejemplo, íbamos hacia otro estado, ¿de acuerdo? Otra posición, pues hacíamos una serie de cálculos, pero luego dentro de esa posición podíamos volver al primer estado, y hacíamos otra serie de cálculos. Una vez que volvíamos al primer estado, teníamos que probar de nuevo todas las acciones, con lo que teníamos que probar también la vuelta otra vez al segundo estado, y así se van repitiendo cálculos, ¿de acuerdo? Es decir, ya no voy a adentrarme más, porque ya lo vimos en búsqueda en grafos, se repiten estados y cálculos con lo que estamos desperdiciando mucho, bueno, pues mucho de nuestros recursos, ¿de acuerdo? Tanto en espacio como en tiempo. ¿De acuerdo? Por último, ya dentro de lo que sería una característica dentro de lo que es la toma de decisiones, pues hay que indicar que el espectro y más solo indica la siguiente acción a realizar, pero no indica una política, es decir, lo que no indica es cómo asociamos en cada estado una acción predeterminada. Una política, ya lo veremos con más detenimiento, perdón, es eso, es decir, nosotros tenemos un conjunto de estados, imaginaos un mapa o lo que sea, ¿no? Y en cada estado, en cada posición de ese mapa, pues lo que nos interesa saber es cuál es la acción que nos va a reportar, bueno, pues mayor utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, sería lo ideal, es decir, cuando vamos a tomar decisiones, lo suyo es hacer un cómputo, y a pesar de que las acciones pueden tener cierto, bueno, pues incertidumbre, pero por lo menos saber cuál es la acción que deberíamos de ejecutar en cada momento. Eso se llama política, ¿de acuerdo? Con aspecto y más, no lo obtenemos, lo que hacemos es una serie de cálculos para obtener la siguiente acción a realizar. Una vez que la hemos calculado y nos la devuelve, la ejecutamos, obtenemos un resultado, y a partir de ese resultado, de ese nuevo estado, pues tenemos que volver otra vez a hacer los cálculos, por eso decía que se vuelven a repetir estados y cálculos y demás, también, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro de los problemas que se intenta solucionar. La solución a todos estos problemas, por así decirlo, es decir, algoritmos que tengan costes lineales o polinomiales, algoritmos que no dependan de podas para poder mejorarse, que no repita estados ni cálculos y que encima nos debo una política, son los procesos de decisión de Markov, ¿de acuerdo? Los procesos de decisión de Markov, además, son óptimos si se usa la maximización de la utilidad esperada, ¿de acuerdo? Recordad del vídeo de la utilidad, de teoría de la utilidad, lo estuvimos viendo, ¿vale? La utilidad esperada es la suma de recompensas que esperamos obtener de aquí hacia adelante y maximizar la utilidad esperada es simplemente su coger acción que en un momento dado nos pueda reportar el máximo de utilidad a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizamos la máxima de utilidad esperada, es óptimo. No voy a entrar en la demostración matemática de esto, como siempre, porque creo que no merece la pena, la tenéis en los libros si queréis verlo y tenéis inquietud, Simplemente deciros eso, que los MDPs, pasa que hacen que, por así decirlo, es una modificación de espécimas que además la vuelve óptimo, ¿de acuerdo? Es decir, permite obtener soluciones óptimas, lo cual es bastante deseable. Ya hemos visto que en un momento dado teníamos algoritmos de búsqueda que eran óptimos, pero eran muy eficientes y algoritmos que eran eficientes, pero que no garantizaban ser óptimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso son eficientes y óptimos, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta que siempre será así si se usa la máxima utilidad esperada, ¿de acuerdo? Bien, y de momento lo vamos a dejar aquí. Este vídeo, básicamente, era eso, era cómo poco a poco ir construyendo la estructura en la cual se basan los procesos de decisión de Markov. Yo podía haber empezado directamente habiendo puestos en el grafo, un grafo, ¿de acuerdo? Realmente, los procesos de decisión de Markov no se modelan como grafos, se trabaja con una estructura fija, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Una especie como de malla, de matriz, pero realmente luego los cálculos internos sí que se pueden ver como un grafo, y en este caso un grafo expectimas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hubiera puesto esa malla directamente y hubiera empezado a poner lo que es la búsqueda expectimas y demás, que es lo que hacen muchos libros, muchos vídeos, puede ser demasiado, creo que puede ser demasiado abrumador, ¿no? Puede ser demasiado, a lo mejor no hay muchas cosas que no entendéis y por qué se hace así, ¿vale? Como veis, lo que hemos ido haciendo ha sido paso a paso para ir explicando de dónde surge la idea y cómo se fue avanzando hasta lograr lo que eran los MDPs, ¿de acuerdo? Y creo que de esta forma, si se entiende cada uno de estos pasos, las fórmulas que hay asociadas a las MDPs, pues son muy sencillas, de hecho, solamente hay como quien dice una fórmula que se llama ecuación de Bellman y ya veremos que esa ecuación de Bellman surge a partir de lo que hemos visto y yo creo que así de esa forma las matemáticas, la ecuación de Bellman, se va a entender muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabéis que me gusta que participéis y que lo veréis de alguna forma, aunque sea difundiendo los vídeos, siempre lo agradezco muchísimo, de corazón, de verdad, que lo hagáis. También os agradezco todos los comentarios positivos que me están llegando, también los quiero, bueno, os agradecer porque siempre, bueno, ayuda mucho y anima, al igual que los me gusta, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dale a los me gusta. Recordad suscribiros al canal, estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes y, bueno, pues siempre eso me va a ayudar por un lado a las estadísticas y a vosotros, pues os van a llegar los avisos de cuando publico los vídeos, ¿de acuerdo? Y por último, si me he equivocado en algo o si tenéis cualquier comentario o me queréis decir algo, pues lo dejáis en los comentarios, os contesto lo antes posible. Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.